Corazón se va metiendo en mi vida como una tinta indelebre Es que mañana yo me iré y yo no puedo olvidarla Es que mañana yo me iré y yo no puedo olvidarla Música Luna, lunita bonita, el próximo año volveré Poca poquita bonita, en carnaval regresaré Te llevaré el muy urina, me llevarás al mirador Me quedaré para siempre, nunca más me volveré a ir Me quedaré para siempre, nunca más me volveré a ir Música Te llevaré el muy urina, no sabía nueva tocará No dejaremos de bailar, nos amaremos por siempre Te llevaré el muy urina, no sabía nueva tocará No dejaremos de bailar, nos amaremos por siempre Ay, ay, niña chay, ay, ay, samba chay Ay, ay, niña chay, ay, ay, samba chay Ay, ay, niña chay Ay, 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 niña chay Ay, ay, niña chay Ay, ay, samba chay Ay, ay, niña chay Ay, ay, samba chay Música Música Si has dejado de quererme y ya no piensas verme No, 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 no quiero más esta vida Si tu amor no será mío si todo está perdido No, 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 no quiero más esta vida Porque te pertenezco cual rocío a la aurora Pero si tu te vas que voy a hacer a la hora Porque te pertenezco cual rocío a la aurora Pero si tu te vas que voy a hacer a la hora Porque te pertenezco cual rocío a la aurora Pero si tu te vas que voy a hacer a la hora Porque te pertenezco cual rocío a la aurora Pero si tu te vas que voy a hacer a la hora Música Porque te pertenezco cual rocío a la aurora Pero si tu te vas que voy a hacer a la hora Porque te pertenezco cual rocío a la aurora Pero si tu te vas que voy a hacer a la hora 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 Música 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 Hoy nuestro canto crece Es luz de esperanza Nuestro país renace Como trigo en las cumbres Nunca olvidaremos Nuestras tradiciones Juntos celebraremos Nuestros carnavales Tendremos todos juntos Con la frente bien alta Nuestra cultura andina Se admira en el mundo Tendremos todos juntos Con la frente bien alta Nuestra cultura andina Nuestra cultura andina Se admira en el mundo Música Tendremos todos juntos Con la frente bien alta Nuestra cultura andina Se admira en el mundo Tendremos todos juntos Tendremos todos juntos Con la frente bien alta Nuestra cultura andina Se admira en el mundo Tendremos todos juntos Nuestra cultura andina Tendremos todos juntos Tendremos todos juntos Tendremos todos juntos